No sé si Luisito comunica es pendejo o solo vive alejado de la realidad. Y vivía justo aquí, en la colonia de Santa Úrsula Coapa, que es un barrio un poquito alejado de la ciudad, como tal. Porque como esta zona es un poquito alejada de la ciudad, como tal, del núcleo. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Maldición, se volvió canon de golpe. No Picoro, solo es otro White Seacan que vive en una burbuja de privilegios alejado de la realidad. La Ciudad de México es más que lo que su privilegio idiotez logra ver.